¿Hasta qué mes llegamos, John? Septiembre, Cucho, 6 de septiembre. Cucho, sí, es cierto, estábamos hablando de Cucho. Reynaldo Javier Cabaña Santa Cruz. Hasta ahora se sigue el tema. Imperdibles los audios. Pasamos casi todo en... O sea, es que yo me senté a escuchar los audios toda una semana. Y solamente así pude entender todas las conexiones que había. En medio de toda esta historia de Cucho aparecía otro suceso. Era sobre este caso, Ovaldo. O sea, contado, porque a mí no me da el cuero para... Matan a tiros a un policía y a toda su familia en su vivienda de Villarrica. Un suboficial de la Policía Nacional, su esposa y dos hijos, fueron encontrados muertos en la mañana de ayer dentro de su propia vivienda situada en el barrio San Miguel de Villarrica. Una tragedia que realmente involucró al departamento de Bairro. El 8 de septiembre se encontró este... ¿Verdad? El 8 de septiembre, sí, porque esto se publicó el 9. Cuatro víctimas hasta ahí. O sea, que eran cinco al final. Porque la señora estaba embarazada ya de seis meses. Un caso que nos hizo recordar. No, de ocho meses estaba embarazada la señora. Nos hizo recordar al caso Rivini. ¿Por qué nos hizo recordar, Iván? Porque un menor de edad... ¿Sabes? Le recuerdo la... Le refresco la memoria a la gente. Este policía tenía un sobrino. A quien tenía en su casa. Le daba techo, comida, estudio. Y este sobrino de 14 años cayó en la drogadicción. Empezó a consumir crack en Villarrica. Y le robó su pistola a su tío policía. El tío policía le pilló. Le dijo, no, en mitad. Y Erud, ya dice, él hace arma. He conseguido. Y él dice, ¿sabe por qué robó, Ovaldo? Porque tenía que comprar su vicio crack. Entonces vendió todo lo que encontró entre ellos. Entre esas cosas, la pistola de su tío. Y el policía le dijo, Erud, ya dice, él hace arma. Devolverme mi pistola. Conseguimos otra vez. Y él, en mitad, antes que obedecer, se metió más crack y drogado. Regresó a la casa y él ya paranoico por su estado. Dice, este mi tío me va a matar. Me voy a adelantar a él. Se fue y él mismo, el de 14 años, le mató a su tío. Después a su tía que estaba embarazada. Fue a la habitación. En eso ya escuchó el hijo de 12 años del matrimonio y salió de su pieza y fue a la pieza de sus padres. Y ahí también ya le disparó con un revólver. Este muchachito de 14 años. Su otra primita de 6 años no, ni sintió lo que ocurría. Pero para asegurarse de no dejar potenciales testigos, este niño de 14 años fue a la pieza de su primita y la mató a puñaladas. En un caso que dijimos desde el comienzo, este tiene que ser el mita. Y porque ninguna persona adulta en sus cabales tendría tanto coraje como para perpetrar semejante asesinato. Y una vez más veíamos los efectos del crack y ni qué decir las consecuencias que puede tener en una situación como esta. Qué pucha, terrible fue este caso. Pasamos al siguiente caso. Esto fue ocurrido en Asunción, feroz enfrentamiento tras asalto en supermercado de Cuatro Mojones. Un caso que en realidad tuvo una buena resolución finalmente. Avenida Fernando Lamora y el viaducto de Cuatro Mojones. ¿Verdad? ¿Conocés? Sí, 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 sí. No va a ubicar ahí cerquita. Y ahí está este supermercado Curva de Oro. Conocidísimo. Ahí debajo el mismo viaducto está. Los asaltantes, cinco parece que eran y tres, entraron, robaron lo que había, le tomaron de rehenne a los empleados. Justo enfrente funciona una caseta del departamento contra el crimen organizado. Enfrenta, ahí debajo el viaducto quiere decir eso. Un empleado que estaba descansando, estaba durmiendo entre las cajas de mercaderías, pilló el asalto. Calladito, o sea, ahí se fue y avisó a los policías. Los policías reaccionaron. Vinieron cinco asaltantes contra tres policías. Dos de los delincuentes cubrieron su huida a tiros y estos tres cayeron detenidos en el lugar. Recuperaron toda la plata, recuperaron las armas y redujeron a los criminales. Pasamos al siguiente hecho. Ya estamos en el mes de septiembre de este año. Narco paraguayo condenado en Alemania cae de nuevo con cocaína. En este caso, por más de que fue hace poquito, nada más no me acuerdo. Antonio González Álvarez es un dirigente de la Liga Concepcionera de Fútbol. Era en realidad. Ah, sí, sí. Llegó a ser presidente de un club muy tradicional y le sacó campeón. De repente empezó a tener éxito. Había sido, él ya había caído en Alemania con cocaína. Cumplió una condena y regresó al país. Jamba, vaya, po. Y negocio tuya y tebe, yegma. Otra vez se dedicó al narcotráfico. Tan buiro el tipo, era tan buiro, que él ya siendo un narcotraficante internacional condenado, sabía que todos los ojos se iban a posar sobre él. Él estaba en la mira de la Senat, estaba en la mira de la Policía Nacional y él traía en una casa que alquilaba en Asunción, traía cocaína. La guardaba y luego la enviaba otra vez a Alemania y compañía. Esa actividad él la disimulaba a través de supuesto gerenciamiento deportivo. Traía a Guau, el Mita y Cuera, a quienes hacía practicar en distintos clubes y los mantenía en su casa. Finalmente fue detenido otra vez en posesión, esta vez de 21 kilos de cocaína. Esto ocurría en el barrio republicano el 14 de septiembre pasado. Así mismo. Otro caso importante que ocurrió este año, mientras vamos avanzando en esta tarde aquí por ABC TV. Capturan en su vivienda el supuesto capo narco Néstor Baez Alvarenga, con toda una historia también en nuestro país. Él nació el 18 de mayo del 61 en Santaní, tiene 57 años, en el 86 cayó con un kilo y medio de cocaína en Asunción, cinco años estuvo preso en Tacumbú, salió y en el 96 fue otra vez arrestado, pero en Estados Unidos. Pasó un tiempo recluido y volvió en el 98. Cuando otra vez cayó en el Chaco con un alijo de 35 kilos de cocaína. En el 99 fue liberado por orden de un juez de feria y huyó del Paraguay. En 2007 se presentó ante la justicia para responder por un proceso que se le seguía. Fue sentenciado a la irrisoria a pena de dos años de cárcel y en 2008 cumplió esa condena. En 2011 otra vez lo arrestaron en Pedro Juan Caballero, pero salió libre a las 24 horas. Para la policía, la Senado y las aduanas, en 2012 Néstor López Alvarenga fue el dueño de la carga de 312 kilos de cocaína que fueron incautados en un puerto privado en Asunción. Ese mismo año Brasil pidió su captura y extradición por un decomiso importante también de la misma droga. Finalmente, el 20 de septiembre fue localizado y detenido en su casa, en su residencia del barrio Los Laureles, el conocidísimo narcotraficante Néstor López Alvarenga. Está recluido en la cárcel de Moscada, tengo el entendido. Ahora sí, porque él tiene que ser extraditado al Brasil. Bueno, hay otro hecho que tuvo relevancia internacional también. Brasil captura al líder del plan Baracá requerido por Argentina y el Paraguay. El supuesto jefe militar y financista de la organización terrorista Hezbollah en América Latina, Assad Ahmad Barakat, de 51 años, fue arrestado el 21 de septiembre de este año en Foz de Iguazú, Brasil, al otro lado de Ciudad del Este. Este es el supuesto líder de una organización que funciona en la triple frontera. Va a Hezbollah. Mucha gente dice, ¿qué es lo que es Hezbollah? Hezbollah en el Líbano es un partido político, así como el Partido Colorado, el Partido Liberal. Solo que tiene su movimiento, su ala extremista, su ala terrorista. Él incluso tiene representación parlamentaria y todo en el gobierno. Sí, así mismo. O sea, es como si fuera el Partido Liberal Radical Auténtico, pero con su ala paramilitar, con su ala terrorista. Y esa ala terrorista, los afiliados, los simpatizantes de ese partido político, están diseminados por todo el mundo. Y ellos recurren al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión y a la piratería para recaudar fondos y enviar al Líbano, donde a su vez esa plata se usa para adiestramiento paramilitar en el marco de su supuesta guerra. Una guerra que ellos emprendieron, pero que en realidad más bien son actos de terrorismo. Bueno, y el que supuestamente comandaba esa facción en la triple frontera desde Paraguay y Brasil, fue apresado en Foz de Guazú, aunque él tenía incluso documento paraguayo desde hacía mucho tiempo atrás. Pasamos al siguiente material, ya en esta retrospectiva, denuncian robo de 621 millones de guaraníes en un nuevo asalto a surtirio de Petropar y la clave está en nuevo asalto. Nuevo asalto, ¿por qué? Porque el día de las elecciones también el mismo local era asaltado. El 22 de abril pasado supuestamente se asaltó este surtirio de Petropar en Santa Teresa, avenida Santa Teresa, Fernando Lamora. Sí. Cerca del frigorífico guaraní. Supuestamente se robaron mil millones. Después, en septiembre, se volvió a asaltar y supuestamente 621 millones más. Además, ¿qué pasó? Este surtidor era uno de los que tenía deuda con Petropar y los dueños de otros surtidores dijeron no, esa plata no se maneja. Eso es mentira, dijeron. Y creo que este es el hecho más relevante en materia de suceso criminal. Matan y entierran cinco miembros de una familia en una casona del centro. Y lo que todos ya saben, Bruno Javier Marabel Ramírez, señalado como el asesino de su esposa, Dalma María Rojas Rodas, de la mamá y el papá de esta, así como los dos hijos pequeños de su mujer. Este caso ocurrió en octubre de este año. Fue descubierto en una casa ubicada en Cerro Corá, casi Montevideo, en Asuncio. No hay mucho que agregar a este caso. No, Bruno Marabel es la clave de acá para la fiscalía. Seguimos. Bueno, y antes de terminar, piloto asesina sangre fría a una joven y busca prender su extradición. Era el caso de Marcelo Piloto, el narco que fue expulsado. Finalmente, todos ya conocen también su historia. Creo que nos hace falta mucha publicidad a este caso porque todos entendemos. Es del narco que prácticamente puso de rodillas al gobierno de Mario Abdo Benítez. Reaccionando a Mario Abdo Benítez, echándolo directamente del país. Uno de los últimos casos. EPP ataca a estancia y deja otro video. Cuatro ataques del EPP en el gobierno actual de Mario Abdo Benítez, con los cuales suma 131 ataques. Dos muertos hasta ahora en el gobierno del actual presidente, perpetrados por el grupo criminal EPP. Vamos a brindar. Que tengan un feliz año 2019. ¿O no querés brindar? Con agua otra vez. ¿Y qué vamos a hacer? Es lo que tenemos ahora. Feliz año 2019, Iván. Felicidades, señores. Que pasen bien. Que pasen bien tus vacaciones. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 18 horas, siempre por ABC TV.